de la noche, gracias por la Secretaría Distrital de Gobierno, nos autoriza a jugar nuestro premio mayor, autorizo gracias, funcionan las baloteras y fuera de cámara sin presencia de los delegados, jugamos los premios ECO, 200 millones de pesos ganó el 2531 de la serie 094, 100 millones de pesos ganó el número 9652 de la 244, 100 millones de pesos uno más, 1201 la serie 168 y una camioneta BMW X1 ganó el número 9232 la serie 274, 10 mil millones de pesos, premio mayor, conozcamos el resultado, número 3 2 7 9 y la serie es la 252 juntos verificamos el resultado premio mayor del Extra de Colombia, gana el número 3, 2 7, 9 y la serie 252 32, 79, la serie 252, delegada de la Secretaría de Gobierno, el resultado es correcto correcto, gracias a todos felicitaciones a todos nuestros nuevos ganadores, consulte los resultados en www.extradecolombia.com.co el sorteo extraordinario de Colombia, más de 53 años brindando salud, bienestar riqueza a todos los colombianos, sigan jugando, que el Extra de Colombia sigue haciendo los millonarios a miles de colombianos, próximo sorteo 26 de febrero de 2022 por supuesto, con un superprevio mayor de 10 mil millones de pesos felicidades y buenas noches